Hoy vamos a hacer un trabajo para botarle la suerte a una persona que le gusta jugar los juegos de azar, los juegos de lotería y siempre tiene una suerte que todo se gana en esos juegos de azar. Hoy me pidió la clienta que quiere botarle esa suerte porque como él juega y siempre gana y nunca, nunca le ayuda a ella en ningún gasto en la casa, sino que se va con las mujeres de la calle y ya ella se cansó de eso. Pero como tiene tanta suerte que si juega raspadita se lo gana, que si va al casino se lo gana, que si hace bingo se lo gana. Se gana todo, todo, todo. Donde él juegue siempre va a tener una suerte. Entonces vamos a botarle esa suerte por completo a este cliente para que no ande de fanfarrón y empiece a ayudar a la señora a pagar las cosas de la casa o si no te vas a quedar sin tu suerte. Entonces hoy vamos a utilizar, bueno aquí estoy ya preparando todos mis trabajos. Si tengo mucha carne donde estoy trabajando, por eso vamos a empezar a trabajar con lo básico que como ustedes ya conocen el elefante. El elefante es una pieza muy importante cuando hacemos los juegos o para la buena suerte. Todo eso lo utilizamos a nuestro elefantito de buena suerte. Pero como ahora le vamos a voltear la suerte, utilicé uno que ya está quebrado, que se quebró y lo vamos a utilizar para que así se quiebre la suerte de esta persona. Que ande siempre cojeando con la suerte y que no le brille nada, 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 nada. Ni en los trabajos. Más la cliente lo está pidiendo en los juegos de azar, en los juegos de dinero, pero en donde él recibe todo lo que es dinero, ahí es donde le vamos a botar toda, toda, toda su suerte a este hombre. Pues nada, vamos a empezar en unos minutos. Ok, en este caso entonces lo que vamos a utilizar mucho son todas las hierbas de buena suerte. Pero lo que vamos a hacer es voltearlo con negro, con carbón destructor. Tenemos esta sal. Esta sal es para cuando van a hacer los juegos de azar. Con esta sal se hacen baños y trae mucha, pero mucha suerte para los juegos de azar, para los juegos de bingo, para los juegos de raspaditas, todo lo que tenga que ver con casinos. Eso trae muchísima suerte. Esta sal es especial para todos esos juegos. Pero como lo que estamos haciendo es revertiéndole la suerte a la persona, entonces le vamos a voltear su suerte. Todos estos son las hierbas de jugadores, la hierba de buena suerte, la hierba de vencedor. Todo eso son hierbas que utilizamos para los juegos de azar, para que nos den buena suerte. Pero la vamos a virar completamente para que se voltee la suerte de esta persona. Lo primero que vamos a hacer es quemar. Aquí tenemos la foto de la cara de la persona. Vamos a tener el cuerpo del hombre y vamos a poner la fecha de nacimiento, las letras del nombre y vamos a poner en su muñeco mala suerte, mala suerte y mala suerte, para causarle así la mala suerte a él en todo lo que se proponga. Ahora luego vamos a revolver con sal negra, con afoche maldito, con tierra de cementerio, derrumbe. Pues sale a quemar los pies. Con una vela verde, miren cómo se pone esto, miren, miren. No tiene más que el papel y realmente vamos a quemarle los pies. Es increíble cómo empezó a quemar. Yo siempre me sorprendo todas las cosas que pasan en mis trabajos. Hay personas que tienen tanta suerte en los juegos de azar, en todo lo que es dinero. Que la gente los envidia, porque dice, pero cómo hace para tener tanta suerte. Y a la vez, estas personas, al parecer la persona esa tiene un conjuro de buena suerte. Ven, ya ha sido trabajado, entonces vamos a tener que cruzarle bien el camino. Porque ya la persona tiene un trabajo que le han hecho para que tenga bastante buena suerte. Entonces hay que botarle ese trabajo, pero lo vamos a hacer al final del ritual. Cuando estamos pactando, le vamos a poner el ángel caído para botarle esa suerte que tiene, que fue puesta. No porque nació con suerte, sino le trabajaron para que tuviera mucha suerte en todo lo que son los juegos de azar. Parece que tiene un amuleto, que es con el que trabaja su suerte. Pero se la vamos a botar el día de hoy, para que su suerte realmente sí tiene un trabajo hecho. Porque no quiere quemarse, entonces eso me indica a mí desde el principio que... Gracias. 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 Vamos a mezclar la hierba con la sal. Vamos a ponerle toda la mezcla para causarle la mala suerte que ya les he dicho. vamos a ponerle la sal negra con el café. vamos a ponerle la sal negra con el café. el carbón. para sal negra con el café. para sal negra con el café. para sal negra con el café. que le ponemos para la buena suerte. la vamos a voltear para que le traiga mala suerte. y vamos a ponerle un poco de carne a nuestro elefante para que él cada vez que vaya a ir a los juegos de asar se sienta enfermo. que no tenga suerte y que no quiera ir al juego porque ya tiene alguna enfermedad o es gripa o dolor de estómago o cansancio cualquiera de esas cosas para causarle a él la mala suerte. ok ayer como hice muchos trabajos negros demasiado negros tuve que darme una buena limpia de aquí porque había demasiado trabajo. vamos a poner estos pedacitos de cerdo dentro de nuestro elefante el polvo del del gato negro ya no va a ser de suerte sino de mala suerte porque la ponemos con la sal negra. tierra de derrumbe para derrumbarles su suerte. la hierba de cambia rumbo para que le cambie la suerte también. como les digo todo esto es para cambiar su suerte. en lugar de darle buena suerte a una persona le estamos dando la mala suerte en los juegos de azar. esto lo podemos utilizar también si tiene suerte con las mujeres, si tiene suerte en el trabajo o cosas así. también se pueden utilizar estos trabajos. estos trabajos son para quitar toda suerte que tenga una persona y así que le persiga siempre esa nube negra. como ustedes vieron esa nube de humo que se hizo. así es como hacemos que le persiga toda esa mala suerte. ahora vamos a ponerle nuestra hierba. la que era de buena suerte la vamos a hacer de mala suerte. uno tiene que ser humilde cuando dios nos da la suerte hasta aquí va la moneda. la suerte del dinero tiene que ser uno humilde. ya él ya con camioneta nueva y la esposa a pie. entonces eso eso no está bien. la hizo venirse de california al estado de donde vivimos. le hizo vender todo para que la señora se viniera. pues se vino acá donde vivimos aquí en el estado de conérico y este ya como la suerte le le fue mejor le dijo a ella pues devuélvase váyase para para california vete para allá yo te mando dinero yo te ayudo pero vete vete para allá. lo que quiere es deshacerse de ella porque como ya él tiene buena suerte en los juegos y todo eso y ya él dijo no te necesito más. se compró una camioneta y ahí es donde en la numeración que teníamos del del trabajo ahí va la numeración de su carro. eso no se hace ya cuando ven que tienen buena suerte les ayudaron a venirse acá les dieron un apartamento gratis y no agradeció. entonces como tiene suerte en los juegos él cree que toda la vida va a tener suerte. entonces este es un trabajo para una persona que vive por acá y esta cajita la va a enterrar la persona la cual va a enterrarla si ella quiere si no pues yo se la entierro por eso es que no ponemos el nombre completo ni la foto de la persona porque es del mismo pueblo de nosotros ahora le vamos a sellar los huecos así encontramos una piedra para cerrarle aquí si no con este ungüento de destrucción como ese en la casa ahora vamos a causar que el estúpido este se enferme y le vaya mal para sellarle los huecos con el ungüento destructor y y y Vamos a untar todo nuestro elefante con el ungüento destructor. No, 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 no. Esta semana voy a hacer de un chef que tiene mucha suerte desde que está cocinando en un restaurante de dinero. Lo buscan mucho a él y pues se le subió los humos, le vamos a botar la suerte también a este bendito chef para que le vaya mal en su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!